Desde el año pasado empezamos con esta estrategia, San Martín Emprende, que es el acercamiento hacia los microempresarios, hacia todos los emprendedores de San Martín. Hicimos una gran convocatoria. Desde entonces ya realizamos una primera capacitación, que fue en el segundo trimestre del año pasado. Ahora arrancamos con la primera de ellas. Es un curso de gestión de emprendimientos productivos, de bienes y de servicios. Y para eso hemos convocado 50 personas que empezaron en esta semana a hacer el curso. Este curso es de 8 clases durante 2 meses. San Martín Emprende tiene 3 líneas de acción muy bien definidas. Una es una ventanilla única de atención a los emprendedores, que es brindarlos de algún tipo de herramientas para que ellos puedan seguir desenvolviéndose. Además tenemos otra línea que es la de capacitación, donde entra este curso que dije recién, de gestión de emprendimientos productivos, de bienes y de servicios. Pero además vamos a ir hacia la especialización de algunos cursos. Algunos van a ser en oficios, pero también otros cursos van a ser sobre cómo comercializar a través de la web, cómo trabajar mejorando su producción a través de una evaluación muy exhaustiva de costos, cómo se pueden hacer encadenamientos productivos, cómo se pueden hacer compras comunitarias, compras conjuntas. Y la tercera línea es la línea de financiamiento, que es a través del Fondo de Financiamiento Solidario, que ya está funcionando hace más de un año. Tenemos más de un millón y medio de pesos prestados y una altísima tasa de devolución, casi del 100%. Siempre decimos que en San Martín encontrás todo y San Martín produce todo. Desde las grandes empresas con muchísimos empleados, hasta los trabajadores autogestivos, que podríamos decir tenemos un distrito autosuficiente. ¡Gracias!